Una milonga bien arriba, un milonga que le gusta mucho a los amigos bailarines, se llama Portenita Linda. Bien, ahí está, Fuertes Barnerín. Buenos Aires tiene, de noche, de día, mujeres tan lindas que no las cambiaría, sin despreciar y sin temer por las musulmas, y sin humillar ni hablar de más de las venezolanas. Buenos Aires tiene, mujeres tan lindas que uno ya pierde la razón y del corazón. Soy el canshengue de esta milonga. Portenita Linda, no hay que tenerse el poncho, así es que hay que probar que por Tucumán se iba a morir de amor. Buenos Aires tiene, de noche, de día, mujeres tan lindas que no las cambiaría, sin despreciar y sin temer por las de la radio, y sin humillar ni hablar de más de las de al lado. Buenos Aires tiene, mujeres tan lindas que uno ya pierde la razón y del corazón. Soy el canshengue de esta milonga. Bueno, quedó, 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 quedó. Gracias. 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 Gracias.